Largo pelotazo otra vez de Calleros para que corra Dible, pone el cuerpo a Chevarne, González la pierde con Dible, arco vacío, Dible lo tiene, Dible, 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 palo, gol, 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 gol de Plaza Colonia, gol de Dible, otra vez la fórmula del zapatazo largo a las espaldas de los zagueros de Sudamérica, la corrió Dible, se confiaron entre Chevarne y el arquero González, Juan la tocó pero fuera del área, la tuvo que volver a meter para atraparla y ese le dio tiempo a Dible de punteársela, de escapar por un lado y de definir a arco vacío, palo y adentro, no tenía ángulo Dible, definió como tenía que hacerlo, el vertical lo ayuda, Plaza se pone por delante en el escorte, 34 minutos, gol de Dible, Plaza 1, Sudamérica 0. Y las dos cosas que veníamos manejando, primero la libertad con la que deja a Calleros tirar un pelotazo largo a las espaldas del zaguero para que pique Dible, el zaguero de Chevarne que no cubre lo suficiente, González que debía sacar con los pies y esperó que entrara al área para agarrarla con la mano, se confió demasiado y Dible, que la luchó, la ganó, la guapió y cuando quedó con ángulo cerrado le pegó bárbaro, de la única forma que podía hacerlo para que ese balón ingresara, Plaza Colonia era más y lo está ganando 1 a 0 en Elviera. Golazo de Cololo. .com.uy Hay pelota ahora del tiro de esquina para Sudamérica, movieron en corto, la tiene Moche, Moche jugó en cortito, ojo con esto, centro está, Caballeros tiene gol. 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 Gol de la IASA, gol de Sudamérica. Hicieron en corto el tiro de esquina, madrugaron a todo Plaza, que estaba totalmente volcado al primer palo. El centro de Moche fue al segundo, en donde estaban Jiménez y Caballeros contra un solo futbolista de Plaza Colonia. Cabezó Pablo, no pudo responder Guirín, se mete en el fondo del arco y lo empata Sudamérica, Caballeros. En cinco minutos del segundo tiempo dice que la IASA y Plaza empatan 1 a 1. Y decíamos que no arrancó bien defensivamente el conjunto de Plaza Colonia, se durmieron todos en un tiro de esquina y lo llamativo. Eran seis hombres de Plaza para defender y dos, dos nada más de Sudamérica para convertir los ciertos que en el segundo palo apareció Pablo Caballero, que se viste de hombre de goles importantes, venía de convertirle en empate a Deportivo Maldonado y ahora le está dando otro punto valioso al buzón. Queda un rato todavía y Pablo Caballero pone la igualdad en el partido. Golazo de Cololó.